Son 4.960 No, se me quedó el dinero en la otra cartera No se ponga verde, pague con la verde Usa tu tarjeta Reservas 24 Como el efectivo, pero mejor Van Reservas, el valor de la eficiencia en un mercado competitivo Viene el día verde, paga y gana con la verde